Bueno chicos, hoy vamos a hacer una limpieza electrolítica de un par de monedas No son monedas caras, son monedas para guardar nuestro pequeño tesoro pero no son monedas que queramos ni vender ni tener por el valor que tienen Son monedas de nuestra propia colección Así que bueno, vamos al lío Bueno, pues lo primero que necesitamos, dos recipientes con agua Agregamos un par de cucharadas de sal en cada bote Y disolvemos Necesitamos un metal que haga de masa Vamos a usar esa chapilla y esta cuchara Y ahora tenemos un cargador viejo Este es de 1,2 amperios Y tenemos otro de 2 amperios Pues nada, los cables de los cargadores suelen traer cuatro hilos Les echamos el blanco y el de otro color Pues el amarillo verde Y solo usamos el negro y el rojo Hay otros cables que solo traen dos Entonces se usarían esos dos ¿De acuerdo? Pues nada Ponemos el cargador Vamos a usar el de 2 amperios Para Esta moneda De 10 céntimos Del gobierno provisional Está un poco Sucia Bueno, pues a ver como Ahí, a ver como nos queda Conectamos El negro A la moneda Y sumergimos Están al revés Ah, claro Están al revés aquí En el cargador Vale Pues nada Eso El rojo A la masa Y el negro A la moneda Ya vemos Como empieza a burbujear Ahí está Vamos a dejar Vamos a dejarle ¿Veis? Necesitamos que se toque ¿Vale? Sujetamos el rojo A la masa Y ahí vamos Con la Con la otra moneda Ahí está Una de 100 pesetas Que está muy bien Pero está sucia Vamos a coger Y la metemos ahí Con 2 amperios Mirad La diferencia El de 1,2 amperios Despacito Y el de 2 amperios Nada más Me va a meterlo ¿Cómo se ha puesto? Bueno Pues vamos a dejarlos Como una Media hora Y dentro de un rato Le echamos un vistazo Ok Media hora Mirad Qué guarrada Cómo está quedando Madre mía Bueno Yo creo que La vamos a sacar ya Vamos a sacar esta Ahí Para pulir Como un bicarbonato sódico Ahí está Vamos un poquitillo Bueno Mira ya Qué pinta tiene Mira Ha tenido otra cara esto Bien Bueno, como veis, ha limpiado, mira que golpe tiene ahí, lo hago yo, pero, ahí está. Pues bastante mejor, ¿no?, como ha quedado esto, ¿eh?, pues aquí está el resultado, ahí está, ¿veis?, han quedado bastante más limpias de lo que estaban, ¿no?, son monedas muy buenas para colección y tal, pero bueno, si tenéis alguna moneda que sea cara que queráis vender y demás, lo mejor es no limpiarla, dejarla tal como está, ¿de acuerdo?, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, ¿eh?, y nos vemos para la próxima, que será más interesante, seguro.